Shalom Ubrahá, si estás viendo este vídeo es porque se acaba de cumplir una profecía que Dios me dio en el año 2021 y me dijo que pasaría para este año 2022. En los vídeos que hago anualmente, Dios me dijo que habría una pequeña guerra que se desataría en dos países de Latinoamérica y estos serían, lo llamé por nombre, Haití y República Dominicana. En 2022 Dios me mostraba cómo habrían dos países de Latinoamérica que se pelearían fuertemente, especialmente del Caribe. Dios me mostraba una guerra y dejaba muertes. Escuche bien, esto ya Dios me lo había mostrado en mayo de este año, febrero de este año. Y voy a decir cuáles son esos dos países, Haití y República Dominicana. Esto que estoy hablando Dios me lo mostró en mayo y hice vídeo antes que las cosas se pusieran como están. Pero ¿sabe qué? Dios me está mostrando que en el año 2022 podía haber un pequeño enfrentamiento en la frontera y podía haber muerte. Así que prepárense porque esto, esto va a causar revuelo, esto va a causar un fuerte revuelo y una fuerte conmoción. El día de hoy se registra en la frontera de Dajabón y de Pedernales, enfrentamiento entre militares dominicanos y pandillas haitianas. Te voy a mostrar un vídeo de cómo Dios me da la palabra y luego otro vídeo de lo que está pasando en este momento. Es portada de noticias ver a Guardia y a Cefrones ir urgentemente hacia las fronteras, ya que estos intentan penetrar al país y se están metiendo poco a poco. Y es fuerte ver cómo ellos repelen a los militares con disparos. Y de igual manera también responde la Policía Nacional de acá y la Guardia de acá, el Ejército Nacional de acá del país. Y es difícil lo que se está viviendo en esta nación. Si acabaste de ver el vídeo, pues te vas a dar cuenta de que lo que estamos viendo son tiempos difíciles. Esto Dios me lo reveló en el 2021 en las profecías que hago annuales. Y Dios me dijo que habría un enfrentamiento entre República Dominicana y Haití. Podía haber un corto enfrentamiento y pues esto se acaba de cumplir. Tal y como lo dije, en la frontera podía haber un enfrentamiento. Mucha gente no crea lo que Dios nos habla, pero somos personas diferentes. No andamos como mucha gente que anda por ahí haciendo vídeos por hacer. No, yo digo lo que Dios me diga y libreme Jehová de decir algo que Dios no me haya dicho. Yo digo todo lo que Dios me habla, todo lo que Dios me revela y me dice háblalo. Yo lo hablo, lo hablo por nombre, lo hablo por apellido y lo hablo por fecha. República Dominicana y Haití Guerra 2022. Lo dije, lo dije, lo dije y lo dije y vuelvo y lo repito. Dios habla, Dios revela. Aunque mucha gente no quieran creer a la palabra de alerta, somos personas diferentes. Somos distintos a la ola de profecías que surgen hoy en día sin destino ni cumplimiento. La gente que entra en este canal esperando que un día nos equivoquemos, pues lamentablemente me duele decirle que se van a quedar con los crepos hechos. Se van a secar esperando que una profecía no se cumpla, porque año tras año Dios cumple lo que dice. Si no se cumple lo que dice el profeta, el tal no es ningún profeta. No digo esto con la intención de gloriarme, sino más bien de dejarle en claro a muchos enfermitos que entran al canal buscando desprestigiar lo que Dios habla. Y a otros soniditas, youtubers, no puedo llamarle predicadores, sino youtubers que buscan también desprestigiar lo que Dios está haciendo por medio de este instrumento que les está hablando. Su servidor, profeta Dionis de la Rosa, y bueno, se van a quedar con los crepos hechos, vuelvo y les repito, porque Dios seguirá cumpliendo todo lo que habla. Yo voy a ir dejando video por video en el canal de lo que va a ocurrir en el 2023, porque ya Dios me lo ha revelado y seguiré grabando de poco en poco. Veré si cada 10 días o cada dos semanas, en un lapso hasta llegar enero, seguiré subiendo todo lo que Dios me está mostrando, porque es un lapso del 2020 hasta el 2030 que Dios comenzó a revelarme lo que ha de suceder, porque hay agendas ocultas que más luego te estaré hablando acerca de ella. El motivo de este video es para que nos apercibamos acerca de la venida de Cristo Jesús, ya que su venida está más cerca que nunca. Mucha gente dudan de esto, otros más bien son incrédulos, pero la realidad nadie la podrá evitar. Por más que dude, por más que intentes desprestigiar, por más que intentes no creer a lo que Dios está hablando, simplemente retrasas lo inevitable, porque cuando Dios revela algo, ha de tener un cumplimiento certero y seguro. Vuelvo y repito, no formamos parte de la ola de personas que andan por ahí queriendo buscar sonido, de las personas que andan por ahí queriendo buscar llamar la atención en muchos con seguidores, otros con pocos seguidores. Yo no formo parte de esa ola. Yo simplemente hablo lo que Dios me dice y lo seguiré diciendo, se levante quien se levante, porque quien me llamó fue Dios y no fueron los hombres. A muchos de ellos, de esos youtubers que andan por ahí, lo que les arde es que se está cumpliendo al pie de la letra en la fecha, en el año y el lugar donde Dios me dice. Y a la persona que Dios me dice tal y como se revelan meses y años antes de que ocurran las cosas, pues tal está escrita. La palabra dice que Dios no hará nada sin antes revelársela a sus siervos, los profetas. Y ese es el dolor de mucha gente que al parecer no son cristianos. Yo diría que esta gente son brujos o vienen de alguna rama, de alguna secta, de algún satanismo, quizás por así decir, porque no me cabe en la cabeza que un cristiano esté persiguiendo un hombre de Dios. Claro, yo ya sé por portento y por principio que al diseño profético le viene adherido persecución. Pero lo que me sorprende es que el mismo pueblo de Dios, los que se hacen llamar cristianos, entre comillas, son los mismos que persiguen a los profetas. No me inmuta la persecución en este tiempo hacia mi persona. Mucha gente haciendo videos por ahí, hablando mentiras, calumnias acerca de mí. Otros ardidos porque lo que Dios dice se cumple y no encuentran la manera ya de cómo intentar desprestigiar lo que Dios está haciendo y lo que se viene diciendo. Por eso hay profecías como esta que cuando se cumplen yo hago videos. Algunas otras se cumplen y ni video hago porque yo no busco mi gloria. Busco la gloria de Dios primeramente y para él hacemos todo lo que hacemos. Pero ese es el detalle y lamentablemente el pueblo de Dios es el primer opresor de los instrumentos que Dios levanta, de los profetas, de la gente con la verdad. Claro, si fuese una persona del Evangelio de la Prosperidad, tuviera muchos likes, muchos suscriptores, muchos seguidores en mis diversas plataformas. Pero como soy una persona como Micaías, que solamente sale de tiempo en tiempo, dice lo que Dios le dice. No anda buscando sonido, no anda buscando rating, no ando en dime y te diré con nadie, sino que nunca usted nunca me ha visto hablar de nadie aquí en mi canal. En específico de un evangelista, de un pastor. No, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy una persona que se mantiene en donde Dios lo ha puesto. No ando buscando en dime y te diré, porque mi intención no es buscar rating ni acolgarme de la fama de nadie. Simplemente mi intención es demostrar el poder de Dios con las señales que el Señor ha puesto en mí, con las señales que el Espíritu Santo me ha dotado, lo cual son los nueve dones. Entonces, claro, si yo fuera un profeta de esos que anda profetizando mentira, como muchos hay en este tiempo, por causa de seguidores, por causa de suscriptores, ahí sí creo que si tuviera ya unos 100 mil, 200 mil suscriptores. Pero no, yo no soy ese tipo de gente, porque todos le vamos a dar cuenta a Dios, tanto el que profetizó mentira como el que lo hizo por algún tipo de beneficio. Por eso yo siempre me mantengo en mi carril, me mantengo en mi área. Usted no me ve aquí hablando de nadie, tampoco me ve compartiendo mucho con otros ministros. Si tengo mis amigos, mis ministros y hay ministros de altura que los admiro, pero no ando juntándome con mucha gente porque Dios me dijo, no quiero que nadie dañe tu aceite, porque lo que he puesto en ti es algo demasiado especial. Dios me dijo, en ti hay un manto parecido al de Luis Urbaez, pero te he elegido con una asignación única. Y todo esto es para gloria y honra de Dios. Por eso yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del Señor, como decía nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas este video en tus diferentes redes sociales, para que el mundo se advierta de que todavía Dios habla y de que todavía Dios revela. Yo sé que andan mucha gente por ahí que han prostituido lo profético y que andan por ahí, no prostituyendo, mercaderizando de lo que un día tuvieron, porque ni es que ni siquiera lo tienen activamente, pero de lo que un día tuvieron y todos no somos iguales. Así que esos youtubers que andan por ahí intentando desprestigiarme, vuelvo y les repito, se van a quedar con la lágrima en los ojos, porque no van a ver ninguna profecía de la que Dios me ha dado caer por tierra. Uno por una, vayan pesándolas, vayan viéndolas y una por una van, si se ponen a ver las noticias y a buscar, van a ver el cumplimiento. Así que Dios le bendiga a todos, apercibámonos. Cristo viene, el motivo de todos mis videos siempre lo digo. Cristo viene, Cristo viene. Soy una voz de alerta a la cual el Señor Jesucristo escogió en su misericordia para anunciar en los últimos tiempos lo que ha de sobrevenir. Cristo viene, busquemos su rostro, busquemos su presencia, porque estamos a punto de partir con el Señor en las nubes. Están a punto de sonar las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios ya comienzan a derramarse. Así que le pido que ore, que ayune, que vigile, que se aperciba. Y si no eres cristiano y estás viendo este video, busca del Señor ahora, porque más adelante no tendrás tiempo. Cristo viene, Cristo ya está a la puerta. Dios me dijo, están viviendo tiempos extras. Así que apercibámonos, mis amados, estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde la gente está en desasosiego, tiempos donde las personas buscan una respuesta y la respuesta es Cristo. Sí, la respuesta es Jesús. Si no lo buscas a Él, no la hallarás. Shalom, Uraha. Te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales para oración. Déjame tu petición en Facebook como Dionis de la Rosa y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Escríbeme en esa plataforma y ahí estaré orando por ti personalmente. Shalom, Uraha. Y mira cómo Dios le calza su muela con plata, poderosa. ¡Fuego! ¡Fuego!